Y aún tenemos más fuego que va a dejar helado a toda la audiencia esta noche Y nuestro segundo combate es directamente de Francia ¡Rayan Mengeli! ¡Démosle un fuerte aplauso a Flavio Magón! Ahí lo tenemos a Flavio Magón de Paraná, Brasil ¡Quién quiere una pelea faltada a 93 kilos! Ya se acerca a su equipo de entrenamiento Obviamente para prepararlo a entrar a este octácono de fuego Un fuerte aplauso para Flavio Magón Que viene encender el cuadrilátero ¡Bienvenido campeón a Cancún! Y démosle la bienvenida al retador directamente desde Francia En la esquina roja con una pelea pactada a 93 kilos ¡Brayat Mengeli! ¡Brayat Mengeli! ¡Brayat Mengeli! ¡Brayat Mengeli! ¡Brayat Mengeli! Directamente a la esquina roja Haciendo entrega ahí Todo su vestuario y ritual Al equipo técnico Y nuestro juez ya empieza a hacer la revisión Técnica y de rutina Para que pueda accesar a este octágono Y debo darle la bienvenida a la esquina roja A Brian Megali Acá lo tenemos, a Flavio Magón de Paraná, Brasil Con 37 años, 93 kilos Versus Brian Megali de Francia Nacido en París, practicado en Tulum 33 años, ahí vamos Ahí vamos, esa es una pelea más dura Con unos lados medio pesados Están muy bien, mira muy bien, muy fuertes Oh, hay una patada ahí con Flavio Todos los dos con Yo creo que eso va a ser un knockout Yo creo que va para el knockout Sí Se ve muy bien físicamente Muy bien físicamente Sí, todos los dos atletas son muy bien Están bien tranquilos los dos, sí Intranquilos, midiéndose mucho pero intranquilos Se nota Oh, me pasó muy para todo esto Con un peso así más pesado Necesita una vendada, bien conectada Ahí se va Ah La boca bloqueó bien Brian se está ahí con lo Más tranquilo también Flavio está procurando más las patadas Noventa y tres kilos ambos Y se le nota el peso Yo la verdad que estuve en el pesaje Y se veían igual No, sí Ya agarraron bastante peso otra vez El otro día Uy, ¿cómo entró? Tiene cambiando la base Toda hora también Sí, sí Lo que es que Brian está ahí mirando Para traer la pelea Para abajo Un tono muy bueno Una queda muy bonita Ahí está indo para una finalización Pero no tiene Está trancado ahí Contra las grades Ahí vemos ¿Qué está haciendo? Brian está mirando Sí Por los puntos también Está mirando por los puntos Ahí vemos al técnico Del francés Australiano También dando indicaciones Podría hacer un poco más de colo Ahí Que tiene la posición Muy buena Para esto Ese es bonitazo ahí En el lado Están muy fuertes Luis Lo que mira Lo que hace acá Para ti ahora ¿Cómo estamos? Lo tiene Francia Lo tiene Está muy calculado La verdad Le está dando unos golpes En el piso Pero Brasil Lo veo bien todavía No veo que estoy sufriendo No, no, no Está tranquilo Está ahí Está bien Se están midiendo En el piso Pero se están midiendo Ahí vemos que Lo está queriendo ahorcar Ahí sí Lo están Ninguno de los dos Quiere arriesgar Ninguno de los dos Quiere arriesgar ¿Se nota? Cualquier falla De cualquiera de los dos Le puede beneficiar Le puede beneficiar Al otro Eso sí O como 30 segundos más Ahí escuchamos Quedan 30 segundos Quase tenía ahí Una llave de brazo Se los ven muy enteros Se los ven muy enteros A los dos Pensativos ¿Por qué? Sí Y ¡Tú! 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 Música 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 ahí lo veíamos a los dos están bastante enteros más allá que fueron a la zona están enteros y veíamos a Charles al campeón de UFC ligero ayudándonos al compatriotro brasilero si, son dos de la misma equipo por eso en el medio entero ahora vamos a ver quién tiene la condición física mejor cuando está el peso pesado y peso medio pesado cuando se noten una condición física muy buena ahí se mira en el segundo round ahí vamos, segundo round comienza otra vida Flavio está queriendo la pelea arriba Brian también está muy bueno y vive cambiando la base Flavio cambia la base siempre empiezan con patada y ya después van un poco más arriba Brian viene del Muay Thai si, todos los dos ahí con una experiencia oh es una boa muy buena un bonitazo muy bueno dolió le dolió si como decía intercambian golpes pero arrancan abajo y siguen con con mucho con mucho golpe de arriba las patadas las patadas en los rodillos no son muy si desde acá no oí es muy dolorida se está viendo algo muy parejo desde acá golpe por golpe la base es muy baja tiene que levantar un poco más está una combinación buena con la patada y con un bonitazo ahí están bien tranquilos los segundos los segundos están tranquilos están salvando la energía le dolió le dolió dolió si lo sintió Brasil si porque estaba ahí está buscando agarrarlo descansar un poco pero lo sintió entró bien el francés no Están salvando energía Por en cuanto está Están ahogados Creo que están sintiendo el calor de Cancún Están ahogados los dos La humedad también Yo creo que Brasil se recuperó un poco Flavio logró recuperarse un poco ¿Qué pasó Fabio? Me pasó que en la saída Cuando le desconectaron Le agajo la paje baja No está permitido Dos minutos para recuperarse Para los que están en sus casas Y no saben Qué mejor que Fabiano Nos eduque un poco Qué patada Qué patada Ahora sí que está sentido El francés está sentido Ahora sí Se continúa Se puja lo francés Lo que está pasando factura Se mira mejor Se mira muy bien Mira muy bien Ninguno de los dos Quiere arriesgar Son muy calculadores Porque tiene un scope muy fuerte Por eso Como 30 segundos más Lo brasileño está sangrando Sí, brasileño está sangrando Del ojo derecho Terminó El segundo round Me gusta lo de Charles Lebron Compatriota ayudando Brasil a Brasil ¿No? Sí Eso es como son los brasileños Que se ayudan todos a ver Todas las peleas Cuando tienen oportunidades Ahí Y Y Y Tiene un auxilio para los ¡Vamos! 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 Ahí vamos para el tercero. Mira que todos los dos están muy bien. Están con bastante energía. Pero creo que están muy igualados. Igualados. Sí, los puntos están muy igualados. Aunque Flavio tiene el ojo roto. ¡Uh! ¡Uh! ¿Para qué lo dije? Ahí se dieron. ¿Para qué dije? ¿Que estaban tranquilos? ¡A la lona! La situación ahora no está muy buena para los blanjeleros. Sí, Bryan salió con todo. Salió dispuesto a todo, golpe tras golpe, pero... Sí, Flavio tenía que salir ahí para... Ya no está más contra las grades. Tiene la oportunidad de hacer una finalización. Espero que Flavio pueda pujar una finalización. Creo que va a intentar hacer la misma que... entre todos agarrarlo en el primer round. Ahora está más difícil. Yo creo que el francés está con mejor estado físico, ¿no? Sí. Lo veo el brasilero muy... Tratando de descansar. Buscando lugares. Tratando de descansar un poco. Sí, ahora está más cansado. Ahí vemos los... La ayuda del compatriota y campeón de UFC, Charles, que lo está... Lo está ayudando un poco... A Flavio. ¡Uy! Le cortó la oreja. Le cortó la oreja también. Brian le acaba de cortar la oreja también. Se le ve sangre. Cabezazo. Yo creo que casi lo tiene, ¿no? Si no logra reponerse y salir de ahí... Sí, la pelea no está mirando muy bien para Flavio. Le está... Están entrando golpes por todos lados. Ya tiene un corte en... En los ojos. En la oreja. Situación complicada para Flavio. Sí. Ahora está... La pelea está para Brian. Fue para un lado, para otro. Brian tiene la pelea en su dominio completo de los brasileños. Flavio no está mirando muy bien. Sí. Brian quiere... Brian quiere salir de ahí y luchar arriba, pero no lo deja Flavio. No. Es la única forma de mantenerse... Sí. Los minutos están pasando... En la jaula. Que también es valorable, ¿no? Cuando uno no se siente inferior un poco... También sirve, ¿no? Para mantenerse... Sí. Queremos dos minutos más de pelea. Dos minutos. Como dice antes, está bien caliente aquí. Estamos... Bienvenido. Acá estamos transpirando. Bienvenido a la tierra de México, Cancún. Bienvenido a Cancún. En la tierra del fuego. Ahí... Ahí sí. Ahí el juez. Ahí el juez lo levanta. Como un minuto y medio. Ahí lo vemos al juez levantarlo. Tiene que hacer ahora o nunca. Y sí. Brian totalmente está mucho más entero que Flavio. ¡Vamos! Pero... Hasta el último round no está nada dicho. No, no está bien. Un minuto. Porque sabe que... O que necesita un golpe bien dado. En lo más pesado es... Las patadas, los socos son muy fuertes. ¡Oh! Mira, está muy, 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 muy buena. ¿Viste? La agajó bien. ¿En la pelea? Todos los dos. Y... Un codo muy bueno. Ahí lo vemos a... A Flavio tratando de descansar en... En todas partes de la jaula, ¿no? Como puede. Sí, eh. Ya está... A este punto la... La pelea está para Brian. No tenemos exactamente la puntuación acá, pero... Pero por lo que vemos... Ah... Tres segundos más. Tres segundos más... Tres segundos más de atrás. ¡Muy! 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 ¡Las estamos! Increíble Linda pelea Linda pelea Una pelea muy bonita Por decisión Dividida En el tercer round El ganador es Brian Bengali Directamente desde Francia Esquina roja De México para el mundo Felicidades campeón Sí, la verdad que Se veía venir el resultado, ¿no? Sí, sí Brian Una luta Calculada Porque estaba con Unas patadas De un tope Muy fuerte Flavio Por eso Que tiene que Ativistar bien Para que no No se pierda la luta Con un tope Muy Un tope Que le haga Ahí lo tenemos Unas palabras de Brian Para Francia I love you Mexico I love you Cancun I love you I'm so happy De two years I couldn't fight Of this bullshit Covid y todo vieron aquí alex me dieron a este tipo me dijeron sabes que David Ngolyak es David eso es sí gracias quiero ser el próximo show alex alex Tulum Muay Thai todos los días en Tulum Muay Thai Amén gracias